Bienvenidos a 11-11. Él es Quique, el nuevo vecino. Es un edificio con muchos misterios, lleno de inventos que nunca antes vi. En mi cuarto hay una cama increíblemente rara, rarísima. Quique todavía ni se imagina la cantidad de misterios que lo rodea. 11-11, en mi cuadra, nada cuadra. Estreno en junio, solo en Nickelodeon.